Si empezaste a publicar libros en Amazon KDP después de mayo del 2022, te conviene saber que mucha información sobre libros de bajo contenido disponible online puede estar obsoleta o contener recomendaciones que pueden crear gran confusión. Bienvenido a otro video de Lissan Studio, espero que te encuentres maravillosamente bien. Hoy voy a repasar qué son libros de bajo contenido y lo que podemos y no podemos hacer desde mayo del 2022. Y la razón por la que mayo del 2022 es un dato importante es porque antes de esa fecha Amazon no tenía reglas para la publicación de libros de bajo contenido. Me explico. Antes de mayo del 2022, el término libros de bajo contenido era parte de la jerga de autores youtubers que hablaban de la oportunidad de emprender publicando libros en Amazon. Para ser exacta, en aquella época se hablaba de libros de contenido, de cero contenido o no contents y libros de bajo contenido. Por libros de contenido se referían a libros de literatura, didácticos o fotolibros, que eran los que también llamábamos libros regulares. Tenían mucha información y su creación requería mucho tiempo, esfuerzo y expertise. Al otro lado del espectro se hablaba de libros de no content o cero contenido, que consistían de páginas en blanco con o sin rayas para que el usuario escribiera su propio contenido. Esto incluía cuadernos de dibujo que conocemos como sketchbooks, cuadernos escolares y muchos otros que eran fáciles de crear porque era cuestión de crear una portada bonita y ya. Entre esos extremos se ubicaban libros de bajo contenido, que eran los que requerían menos trabajo que un libro regular, pero no eran páginas en blanco y representaban una gran oportunidad para diseñadores gráficos y redactores creativos poder ganar dinero con su arte, creando libros ya sea de entretenimiento o para uso personal o de autoayuda, como libros de entradas para la gratitud, por ejemplo. Previo al 2022, según el mundo entero se acostumbraba a realizar compras online, la oportunidad de emprender con negocios por internet cobraba cada vez más auge. Y autores y youtubers experimentados para esa fecha hablaban de publicar libros de cero o bajo contenido y generar ingresos pasivos en Amazon como si fuera la última fiebre del oro. En aquel momento la propuesta era crear cantidad con mínimo esfuerzo y cero creatividad y Amazon se vio inundado de libros como el ejemplo que les muestro en pantalla, que si se fijan son libros de un mismo autor con diseños todos iguales, cero diseño prácticamente, con el fondo negro, apelando a toda clase de nichos, pero sin ninguna diferenciación más allá que una palabra del título en la portada que era la profesión. La proliferación de esta práctica se convirtió en un costoso dolor de cabeza para Amazon, porque la gente empezó a subir libros en masa, cosa que sobrecargaba el sistema. Además, como no existían reglas explícitas que limitaran el uso inadecuado de palabras claves y selección de categorías, esto comenzó a afectar la experiencia de compra de los consumidores en Amazon, porque las búsquedas arrojaban toda clase de resultados irrelevantes, porque la gente ponía de todo en las palabras clave. Finalmente, en el año 2022, Amazon actualizó la plataforma de KDP y las reglas de uso, incorporando el concepto de libros de poco contenido a sus operaciones. Es vital que usted entienda que la definición de Amazon KDP para libros de poco contenido es diferente a lo que se hablaba hasta ese momento en YouTube. Como vimos antes, la jerga de la industria hasta ese momento, y que todavía usted encuentra videos en YouTube sobre el tema usándolo mal. Hablaba de libros de alto contenido, bajo y cero contenido, pero al publicar en Amazon, todos estos libros se manejaban como libros sin distinción. Después de mayo del 2022, Amazon establece que la diferencia principal entre libros de poco contenido y los demás es que los libros de poco contenido consisten de páginas repetitivas aunque tengan cero o bajo contenido. Y lo que antes se conocía como libros de bajo contenido, estamos hablando de los famosos matatiempo, libros de colorear, como consisten de páginas únicas no repetidas, para efectos de Amazon es un libro regular. Por eso es vital que en lugar de usted irse por ahí preguntando en redes sociales si su libro es de bajo contenido o es regular y cómo debe entrarlo en Amazon, yo le recomiendo que usted se asegure de visitar esta página para que vea la lista específica que establece la diferencia y dónde aplicaría cada tipo de libro en particular. Y si se fijan abajo, tiene una nota que hace la aclaración que dice que puede haber excepciones a estos ejemplos. ¿Cuáles son las excepciones? Desconozco, pero Amazon se reserva el derecho de hacer la distinción. Conocer la distinción es importante porque ahora debemos identificar los libros de poco contenido en la sección de categorías cuando subimos un libro a KDP. Además, esto le ayuda a entender por qué cuando usted hace búsquedas en Amazon, encuentra libros similares al suyo, pero en las páginas de detalles del libro usted ve cosas que en el suyo no están disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla tres ejemplos. Los dos de la izquierda se publicaron antes de mayo del 2022 y el de la derecha se publicó después. Los dos de la izquierda, usted se fijan que tiene la opción de look inside, de echar un vistazo al interior, pero el de la derecha no lo tiene. Estos tres libros actualmente publicados en Amazon son los tres libros de poco contenido. Lo que cambia es la fecha de publicación. Por eso es que si usted publica un libro de poco contenido ahora, no va a ver la opción de look inside, que es la que permite cuando el cliente presiona sobre la portada ver el interior. Se fijan que este primer ejemplo es un interior a rayas, páginas repetidas. El segundo ejemplo es un libro de registro para llevar un registro del sentido del humor, que son dos páginas diferentes, pero las páginas se repiten continuamente. El tercero no sabemos porque no da la opción. La otra diferencia que podemos apreciar cuando vemos los detalles del libro es cuando bajamos y vemos que libros publicados antes de mayo del 2022 tienen ISBN number, que es el número de su libro en el depósito de registro universal. Pero los que se publicaron después de mayo del 2022 no lo tienen, ¿ok? Esto no va a afectar sus ventas. El libro se va a seguir vendiendo en Amazon. Lo que cambia es la clasificación interna de Amazon. Específicamente, este número, Amazon lo eliminó porque este número Amazon lo tiene que pagar. Este proceso de registro le cuesta a Amazon. Y como vimos que antes había publicaciones de libros masivos, Amazon tenía que pagar por todos esos números. Ahora, Amazon retiró ese privilegio, ya no nos da ese número gratuito. El libro se sigue vendiendo dentro de Amazon, pero no está en el depósito universal de libros. Con esto en Mentor, usted va a poder entender que cuando sube su libro en la plataforma de Amazon KDP, en la segunda parte cuando sube el contenido, el primer inciso habla del ISBN y tiene preseleccionado publicar sin ISBN, explicándonos que los libros de bajo contenido no requieren ISBN para venderse en Amazon. Y como ve aquí, Amazon sí ofrece la opción de publicar con su propio ISBN que usted lo puede comprar. Si busca en Google, ISBN, va a encontrar la opción de Buy ISBN y eso lo va a llevar a la página de Bokers, donde aquí usted puede comprar. Hay varias opciones para comprar sus ISBN numbers. Y la razón por la que usted podría necesitar un ISBN number sería si usted está publicando un libro y usted tiene un arreglo con alguna librería o algún establecimiento comercial en su comunidad que le dice, yo quiero vender tu libro, voy a comprarlo como cliente de Amazon, pero necesito que tenga el ISBN number porque tiene el código de barra que necesito para poder manejar la transacción, pues usted lo compra, lo entra aquí, presiona aquí y sigue las instrucciones. Como último punto del impacto de los cambios de Amazon al tratamiento de libros de poco contenido, vamos a verlo en la tercera parte del proceso cuando estamos subiendo nuestro libro en KDP donde usted se fija en la parte de abajo donde habla de precio, regalías y distribución que aquí a la derecha aparece la opción de Expanded Distribution. Expanded Distribution es la opción que nos ofrece Amazon para vender nuestro libro a través de la red de Amazon de sus clientes comerciales. Estos son Walmart, Target, Barnes & Noble, etc. Si usted está publicando un ejemplar que por definición de Amazon cae en el renglón de libros de poco contenido, usted va a ver que aquí dice que antes de poder suscribir este libro a la opción de Expanded Distribution debe cumplir los requisitos. Y cuando presiona en el enlace de requisitos, vamos a ver que aquí en la página de Expanded Distribution, en los requisitos, cuando habla de contenido, dice que los distribuidores puede que no acepten libros específicamente que tengan páginas a línea, páginas en blanco, como por ejemplo, journals, cuadernos, agendas, calendarios, etc. O sea, libros con páginas repetitivas. Por eso, si usted trata de marcar aquí, no le va a aparecer la opción. Antes del cambio de Amazon, esta opción sí estaba disponible para libros de poco o ningún contenido. Otro detalle que recomiendo tener en mente es que después de mayo del 2022, que Amazon comenzó a hacer la distinción de libros de poco contenido en su plataforma, la jerga de la industria evolucionó. Y ahora, muchos hablamos de libros de medio o mediano contenido para referirnos a libros que Amazon no considera de poco contenido, porque tienen páginas únicas, como por ejemplo, libros de colorear o libros de actividades. Pero, como tienen pocas palabras, conllevan menos trabajo que un libro regular. Así que, para nosotros poder ayudarlos a ustedes a entender de lo que vamos a hablar, es que usamos el término de medio o mediano contenido. Eso es todo por hoy. Si esta información les ayudó, déjame saberlo con tu like, comparte la página y suscríbete si no estás suscrito y mira los videos que te recomiendo a continuación. Bye, bye.